Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en viol otra vez 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 Dímelo, parcero Siempre con la set y no somos al cero De Azusa en soltero Dijo que de bala va a haber aguacero Cusanos como tú, yo no los tolero Cabrón, tú eres chata, tú eres reportero Yo no soy Don Omar Pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios Y en mi 4-0 Yeah, picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave yo tengo el llavero Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala Chambéa, ala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en viol otra vez Yo siempre picheo en viol otra vez Yo siempre picheo en viol otra vez Yo siempre picheo en rap La gente ya sabe por eso ni ronco No me llevo con nadie Andamos, flow, estón, col Saqué mil doscientos y me puse una concor Túmbame el piquete de bronco De meter presión, de saber meterla A tu mujer en cuatro voy a ponerla Chingando y fumando un peto de la perla Tu cara ya nadie va a reconocerla No estén en la villa, cabrón, en moverla Tú odias mi vida, pero es porque quieres tenerla Yeah, yeah, yeah Porque vivimos chidos, vivimos bien Porque sobran botellas y billetes de cien Tratando de matar me han gastado todas las balas del almacén Pero soy inmortal como baby ratas y ficticen Yeah, yeah, yeah Bad Bunny, babe, 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 babe Alex Killer Alex Killer Nosotros somos la nueva religión Díselo a Luyan Mambo Kicks Chambea Cabrón ya no te queda en bala Chambea Cabrón ya no te queda en bala Yo siempre picheo en rollo otra vez 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 ¡Gracias!